Nicaragua mantiene una política de respeto y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Esto hace que mantenga buenas relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Algunas naciones amigas están llegando hasta nuestro país para participar del 44 aniversario del triunfo de la revolución, entre ellas la de Palestina, la que está encabezada por el presidente del Consejo Nacional. Tenemos una carta de parte del presidente del Estado palestino para esta carta del presidente Mahmoud Abbas, para el presidente Daniel Ortega y vamos a hablar con el presidente y con Rosario sobre lo que está pasando en Palestina y hablamos más sobre las relaciones entre el pueblo palestino y el pueblo nicaragüeno, porque todo el pueblo palestino ama al pueblo de Nicaragua. El representante palestino trae consigo un mensaje del presidente de su país y reconoce la lucha y resistencia de Nicaragua ante la injerencia intervencionista a lo largo de la historia. Venimos de Palestina, donde los palestinos están luchando, cristianos y musulmanes, sobre la ocupación israelí, porque para nosotros Nicaragua es una historia de lucha, no es de hoy la relación entre Palestina y Nicaragua. En nuestro país ya se encuentran otras delegaciones de países amigos que estarán participando del acto central este 19 de julio. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!